Bienvenidos a Noticias 19, Univisión, fin de semana. Estas son las impactantes imágenes dadas a conocer por la policía de Sacramento el día de hoy, las cuales muestran el preciso momento en que los oficiales de la ley se enfrentan a balazos con un sospechoso de homicidio, el cual acabó tendido sobre la calle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Grecia Carrillo ya en este lunes 7 de mayo del 2018, comenzando la semana. Y con esta noticia ahora, no solo en El Salvador, sino también Honduras se ve afectado por esta cancelación del TPS. Por eso, el día de hoy nos acompaña mi compañero Sergio Flores, en vivo desde Manteca, con una de las personas que se vería afectada debido a esta situación. Y por tal motivo también nos acompaña en el estudio el abogado de inmigración Elías Mendoza para platicarnos qué posibilidades tienen estas personas de permanecer en los Estados Unidos. Y también en la ciudad de Modesto, la policía investiga el robo a una tienda de una estación de gasolina ocurrido el pasado 7 de julio. Así es, Jairo, un accidente fatal en donde desafortunadamente dos personas perdieron la vida y en este accidente se vieron involucrados siete autos. Y esta es una de las propiedades que el incendio CAR destruyó a su paso. No solamente duele el hecho de que una familia lo haya perdido todo, sino los momentos compartidos que ellos tuvieron en este lugar. A madrugada de este miércoles, elementos de bomberos acudieron a la cuadra 8200 de la avenida Berry, aquí en Sacramento. El motivo fue un incendio registrado en un centro de reciclaje. El humo podía verse desde lo lejos. Realmente es una situación bastante lamentable, sobre todo porque en cuanto llegamos, como bien te decía, casi no se veía pues nada, justamente por debido a que la electricidad se cortó. Pero sobre todo el hecho de ver también estas casas que prácticamente ya quedaron en cenizas. Estamos de regreso con mucha más información y a las elecciones de México del primero de julio. Pedro César Carrizales, conocido como el Mijis, un expandillero de San Luis Potosí, ganó una diputación de su estado en el Congreso. Fue candidato por la coalición Juntos Haremos Historia de Andrés Manuel López Obrador. Carrizales asegura que dará la batalla desde el legislativo para ayudar a los jóvenes a mantenerse alejados de las drogas y la violencia. Rey Rodríguez nos amplía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este domingo. Les saluda Grecia Carrillo y como le decíamos, en este momento se está realizando el concurso Orgullo del Mariachi. Y mi compañero Gustavo Ortiz se encuentra en vivo desde Calexpo y nos tiene todos los detalles. Adelante Gustavo, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va esta competencia? Yo siento que te tengo y que te pierdo a la misma vez. ¿Qué les pareció ese pedacito nada más que nos está regalando esta pareja al ritmo de bachata? Dios mío, qué bárbaros. Es así como iniciamos en este viernes 3 de agosto del 2018. Más adelante ellos también nos van a estar acompañando para darnos algunos consejos de cómo bailar este estilo musical. Así es que no se lo pueden perder ya aquí en este viernes, como les decíamos, comenzando prácticamente el fin de semana. Muy buenos días. Bienvenidos aquí en la primera hora. Les saluda Grecia Carrillo. Así es que ya lo saben, tenemos mucha información y también entretenimiento aquí en la primera hora. Y comenzamos. Y la verdad es que no nos podíamos perder, pero por nada del mundo, ve nada más a Tony Dandrade, representante de República Dominicana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme acá, ¿no? Y estuve en tu estado hace poco con la mochila. Así es, yo te vi. Fueron decenas de personas que llegaron minutitos antes de las 8 de la mañana para donar este vital líquido y formar parte de la campaña Doné Vida, Doné Sangre. ¿Y qué tiene en la boca? La tachuela. La tachuela es la que tiene en la boca. ¿Nunca le ha pasado algún accidente? Sí, sí me ha pasado una vez. Me la como. ¿Le comió la tachuela? ¿Se comió la tachuela el señor? Y solamente fueron 10 minutitos los que se tomaron para pintarme la mitad de la cara como una catrina. ¿Y qué cree? Que aparte esto no tuvo ningún costo. Fue completamente gratuito. Te lavé las manos, ¿eh? Sí. O sea, ¿sabe que no puedo? Lo voy a agarrar. Sí, sí. Pruebe usted y cómese. Ya me dieron ansios, ¿por qué? Discúlpeme. Qué rico, pruébelo. La señora, qué rico. Empiece con las piernas para que... Tienen que filmarla, tienen que filmarla. No sabe. Festival peruano este sabadito, 21 de julio. Los esperamos para que pruebe usted el cuy. Continuamos con mucho más. Mira, yo ya estaba bailando, ahorita estoy escuchando música de los ochentas. Y bueno, para que nos platique un poquito acerca de este Silent Disco, está por supuesto con nosotros Jessica. Jessica Dávalos, cuéntanos un poquito acerca de qué se trata. Candidatos, autoridades del instituto, partidos políticos, medios de comunicación y público en general, comenzamos. Candidatos, autoridades del instituto, partidos políticos, medios de comunicación y público en general, comenzamos. Estamos a las 11 con más información, más noticias y también mañana tempranito en la primera hora. Y ahorita también nos vemos allá en Calexpo. Que tenga un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!